¡Portero! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela! ¡Banda! No. ¡Vuelve! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ladimos! ¡Juegue, juegue, juegue! ¡Vuelve,uelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve,uelve! ¡Vuelve,uelve! ¡Vamos! ¡Meta! ¿Está bien? Sí, ahí van los dos. Van bien los dos en el escaloneo. Sin intención de golpear a nadie. ¡Ya, va, acá! ¡Nos va a caer, call euro! ¡Vuelve, donde llegase lejos! ¡Sisto! ¡Búlalo! ¡Uno, uno,! ¡Bien! 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 a la hora que quiera meta a la hora a la hora a la hora ¡Vamos! 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 ¡Lalo! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí, mero Hey, otro, cabe Silvato ¡Fuera! 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 Le levantas el pie Pero vas abajo Y le levantas el pie así ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, brinco! ¡Vamos, brinco! ¡Vamos, brinco! ¡Oh! ¡Ey, Rikki! ¡Bueno! ¡Dú-dú-dú! ¡Bandá! ¡Bandá! ¡Cirá! ¡Nani! ¡Gran encima! ¡No quedas libre ahí sí, wey! ¡Aqui, se vengo! ¡Aqui, vece! ¡Ven! ¡Ay, ja! ¡¡¡Bandá! ¡Bandá! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete!